¡Caballero Producciones! ¡Presenta! ¡Caballero Producciones! ¡Presenta! De antemano a toda la familia Carrillo Mautino por su preferencia a Caballero Producciones. Muchas gracias y así que nosotros vamos a continuar con este bonito recorrido, así que acompáñanos. Bien, seguimos con este bonito recorrido hacia la Plaza de Cantú. Este es el puente al cual nosotros vamos a pasar, se llama Puente Cantú, ¿verdad? El acceso hacia este bonito pueblo que este mes está con esta bonita festividad en homenaje a la Santísima Virgen de las Mercedes. Así que seguimos con este bonito recorrido, vamos a seguir caminando. Acompáñanos. Bien, después de media hora de caminata, nosotros ya estamos aquí en la Plaza del Centro Poblado de Cantú. Vamos a ingresar aquí a la plaza para disfrutar esta bonita festividad en homenaje a la Santísima Virgen de las Mercedes. Así que síganme. Bien, esta es la plaza principal del Centro Poblado de Cantú. Como ven, ya está el escenario armado para lo que será la festividad. La presentación de muchos artistas que hoy estarán presentándose en esta bonita fiesta para ustedes, Caballero Producciones. Caballero Producciones. Caballero Producciones. ¡Gracias! 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 Muy bien, así llegamos al día más esperado. Señora Linda, caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos homenajeando a la Virgencita Sanitatia. Santísima de las Mercedes nos dice, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, producciones, caballero. Antemano, gracias por las imágenes. Bueno, pues hoy estamos haciendo una festividad, nuestra Virgen de las Mercedes de acá, de este canto y de huelaz, ¿no? Bueno, pues yo soy de un lugar de Puno, ¿no? Ah, usted es puneño. Sí, de Yunguyo y Anapata, de mi tierra de origen, ¿no? Bueno, vengo a hacer esta festividad por mi esposa y en esta festividad estamos ahí celebrando y mañana estaremos con las danzas de Puno. Y muchas más artistas, ¿verdad? Tenemos una cartelera espectacular. Así es, así es. Ahora sí, vamos a conversar con la señora. ¿Cómo está, señora? Muy buenas tardes. Hemos empezado con una hermosa misa hoy día. Así es. Bueno, muy buenas tardes. Me siento emocionado. En primer lugar, agradecer a Dios, ¿no? Y ahora esta festividad que estamos realizando, a la Virgen, a la Mamita Mercedes, con fe que tenemos, ¿no? Bueno, gracias también por esta festividad que está realizando con mi esposo, ¿no? Que es puneño, que está siempre conmigo, apoyándome en todo. Y muchas gracias a toda la gente que me está acompañando. Gracias. A ustedes, a la familia Carrillo Mautino, nos dicen, ellos son los mayordomos de este año 2019. La festividad está empezando hoy, 23 de octubre. Este muy bonito mes, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Después de aquí, ¿a dónde nos vamos, señora? Nos dirigimos hacia Nueva Florida, al local. Ahí a compartir, para brindar y comer. Muy bien. La misa ha sido en el Santuario de Nuestro Señor de la Soledad. Aquí, pues, estamos bailando un ratito. Y como dice la señora, de aquí nos vamos a Nueva Florida a degustar, como dicen, el gran chasqui, ¿verdad? Sí, así es. El gran chasqui para todo el público. Para todo el público con mucho cariño. A todos están invitados. Aparte de saludando a mis compadres, a mis dejados, todos los amistades, amigos que están hoy presentes, ¿no? Aunque decían, van a llegar. Algunos llegan mañana, decían, pero ya estamos acompañados. El viaje es largo, de Puno a Huérez. Sí, pero yo le dedico a Lima. El cariño es grande, ¿verdad? Sí, gracias. Y toda la familia. Sí, señorita, sí. Es emocionado. Muchas gracias. Y que no tenga muchas palabras. Emocionado está ahí, pues, acaba de bailar el señor. Así que nosotros también, en breve momento, vamos a continuar con este bonito reportaje. Gracias, caballero Producciones. Gracias, caballero. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hermano de la Señora! Edith Nartino, su hermano, hace entrega 50 cajas de cerveza ¡venga de palmas! 50 cajas de cerveza 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 50 cajas de cerveza